A veces en la vida las cosas no tienen el color que vemos. Recuerdo que un día una compañera de trabajo y además coterránea me dijo desde que supe que el oso polar no es blanco, lo cuestionó todo. Y yo le dije, ¿estás segura de lo que dices? ¿O te quemaste? Que mal separar a nosotros los cubanos es volverse loco. Y resultó que su hijo que es veterinario le había dicho que el oso polar no es blanco. Les explico de inmediato. Aunque los osos polares generalmente se ven blancos, su pelo no lo es. Y es que su pelaje carece de pigmentación y este tiene una estructura hueca. Lo que le permite reflejar la luz del sol como lo hace el hielo. Este reflejo es lo que hace que estos osos aparezcan blancos o un poco amarillentos en ambientes menos fríos como el de los zoológicos. Y dos curiosidades más. Algunas algas pueden crecer dentro de los pelos del oso polar. Y la otra sorpresa es que su piel es negra. Este simple ejemplo me parece suficiente para cuestionarlo todo. Por eso no creas todo lo que escuches. Venga de quien venga. Estimula tu curiosidad e investiga por tu cuenta. Aplica tu sentido común y saca tus propias conclusiones. De esto trata nuestro tema de hoy, del sentido común. Hola amigos, bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón. Gracias de corazón a todos aquellos que se han suscrito a mi canal para seguir mi trabajo. Es mi mayor interés e intención colaborar con ustedes en la construcción de un mundo más humano y mejor. Comenzando por el intelecto para llegar al corazón y crear nuestra mejor versión. Por eso el nombre de este canal, que es para ustedes, vamos a compartir intelecto y corazón. Para unos, tener sentido común es ser prudente, sensato, hacer uso de la lógica y apoyarse en argumentos válidos. Otros lo consideran el séptimo sentido. Y para ellos no es más que el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Veamos que dice la Wikipedia. La Wikipedia lo define como la facultad para orientarse en la vida práctica. Y por medio de este calculamos lo probable y lo improbable, lo razonable y lo absurdo. No se tiene las reglas, sino lo que puede funcionar. No es perfeccionista, sino que prefiere lo razonable en la importancia de vivir. Por eso el sentido común es la facultad esencial que posee la persona y que le permite juzgar razonablemente las cosas para saber distinguir todo lo que nos rodea, el bien, el mal, la razón y la ignorancia. El sentido común es fácil de desarrollar. Solo tenemos que ser más conscientes y reflexionar antes de tomar decisiones sobre las situaciones que la vida nos presente. A medida que desarrollamos nuestro sentido común, podremos decidir y elegir con astucia. Por eso es necesario tener en cuenta qué riesgos tendré que asumir o qué recompensas obtendré antes de decidir escoger qué hacer o qué camino tomar. Para ello pongamos todo en una balanza, o sea, reflexionemos y determinemos qué resultados positivos o negativos pueden aparecer a partir de que tomemos esta u otra decisión. Esto lo puedes hacer en tu mente o escribiéndolo. Ocasionalmente los instintos nos pueden indicar lo que es más conveniente para nosotros, sin incluso tener que analizar una situación. Por eso primero percibe qué te dice tu instinto, porque esa será tu primera respuesta. Pero evalúa las consecuencias, ya sean positivas o negativas, y entonces elige qué camino tomar. Por supuesto que esto no quiere decir que tomes tus excepciones dejándote llevar por tus impulsos. Tómate tu tiempo, observa, observate y evalúa todo. Es normal que a veces, ante una situación difícil, tengamos dudas y no sepamos qué hacer. Cuando esto suceda, busca la ayuda de algún familiar o de un amigo cercano. También puedes recurrir a un profesional, ya sea este un coach o un consejero. Y conversa. Cuéntale tu situación. Así podrás ventilar las posibles decisiones que podrías tomar. Estoy seguro de que tú encontrarás la mejor solución. Ten presente que todos nos equivocamos y es normal errar en la toma de una decisión. Lo importante es saber que no es el fin. Reconociendo que hemos tomado una mala decisión, esto nos llevará a reflexionar y identificar que existen otras opciones que producirán mejores resultados. Es como esperar a que el semáforo te indique que puedes cruzar la calle, antes que hacerlo con los autos en movimiento, lo cual te provocaría, de seguro, una muy mala experiencia, si sobrevives. Otro ejemplo sería evitar conducir bajo los efectos del alcohol. Ya sabes por qué. También te recuerdo que observe siempre el medio en el que te desenvuelvas. Presta atención a las personas, a sus reacciones y luego decide qué hacer. Por ejemplo, si alguien mira mucho a su reloj, es posible que tenga otra cosa más importante que hacer en ese momento. Del mismo modo, cuando te esquiven la mirada y se alejen de ti, mejor termina la conversación. No hagas aquello que sabes que no es bueno para ti, ni para los otros. Es mejor usar el sentido común y pensar antes de hablar, para no decir algo de lo que te puedas arrepentir. Antes de decir algo ofensivo o doloroso, evalúa cómo te sentirías si alguien te dijera lo mismo. A veces es mejor guardar silencio o pensar bien para decir de la mejor manera posible lo que queremos decir y así evitar malentendidos. Esto es válido para los mensajes de texto y correo electrónico. Por eso, lee bien antes de responder. El sentido común también nos muestra que hay algunas cosas que suceden y que no podemos cambiar. Pero no podemos permitir que éstas tengan un impacto negativo en nuestras vidas, ni que personas ajenas a nosotros nos hagan esperar y decidan por nosotros. Nadie mejor que tú sabe lo que necesitas y más te conviene decidir. Hay que saber mirar el lado positivo de todo cuanto acontece y nos acontece y aceptarlo con optimismo para encontrar el mejor camino posible. Recuerda esto, te puede cerrar una puerta, pero con la fe y la fuerza vital de Dios que habita en ti, puedes construir muchas más puertas y abrirlas para ti y para los que no pueden abrirlas. Gracias por quedarse hasta el final de la charla y gracias por suscribirse al canal y también por compartirlo. Los quiero a todos. Un abrazo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.